¿Tú conoces a John P. Hush? No. ¿Tú no conoces a John P. Hush? No sé quién es. De nombre, aquí no sé. ¿De nombre no sabes quién es? No. Si le veo la cara quizá, lo he visto. Muy amigo tuyo. Pero que no sé quién es. John P. Hush. ¿Atiende? Y tú has escuchado de este señor, muy buena gente él. Y tú sabes, es bipolar, pero muy buena gente. Le dicen el viejo Liopo. ¿No lo conoces? No. Ese viejito se enamora más que un gato amarrado. Hablando de parate, coño. Escucha eso. Cada vez que él ve una mujer, oye cómo es que él le habla cuando él ve una mujer. Oye eso. ¿Qué cosa? ¿Qué, hijo? Estate tranquila, que ando con John P. Y no digo que no está nadie aquí. John P. Hush, duerme en el carro. Pero yo soy tu fan. ¿Eh? Yo soy tu fan. Chacha, ¿qué fan? Que sí, que yo te sigo. Yo vine a cantar tu chino una canción. Ay, coño. ¿Qué te está bañando? Ay, hombre. Pero que él no va a decir nada, tú estés tranquilo. ¿Y qué? Pero que calles que me dio. Espérate. ¿Qué ando con él? Yo, tú andas con él, pero dame su chino una canción. Pero ya, mami, coño. Ay, mamacita. Déjame cantar. Dale cuca para que se calle. No lo conoce, Leopo. ¿Qué sé yo quién son? Oye, como ella dice al final, Leopo. Yo soy tu fan. Chacha, ¿qué fan? Que sí, que yo te sigo. Yo vine a cantarte un chino una canción. Y Jaime, vamos a cantar. Ay, Dios. El viejo más bajo del mundo. Ya, si tú lo conoces al viejo Leopo, ahora sí. Ya. El estar vivo, el amanecer vivo, eso es algo lindo. Eso es grande, eso es lo más grande del mundo. ¿Y qué mejor que eso para tú celebrar con una musiquita temprano? Claro, papi. Vivir con Dios en su corazón. De Jazz Mali. Ah, claro. Atiende. La, 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 la. Atiende.